Hoy, como ayer, escuché tu nombre una y otra vez El silencio de la casa me derrama, me preguntan si pronto vas a volver Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez Tu tiempo, tu tiempo, espero volver a ir preso Si no volveré, se te voy a enloquecer El silencio de la casa me derrama, me preguntan si pronto vas a volver Y la vida se me escapa, si no estará El silencio de la mano de tu amor Pues me engañaste con tus alas a volar Y cuando siguen en el nuevo punto de caer Y me enamoré, me deseo de vivir Cuando todos se derrumban de mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez Y como estoy de nuevo punto de caer, y no me importa el deseo de vivir. Y como a darte la ropa de mis pies, me pareces hoy me muero por vivir, me pareces hoy me muero por vivir. Hay que ver con esta bonita canción.